Gracias por la entrevista, mi nombre es Samuel Estacuy, director regional del Consejo Nacional de las Protegidas en el Alquiplano Occidental de Guatemala. Y que háblenos sobre el rescate de dos aves, en este caso dos aves migratorias que se dan en el Departamento de la Ciudad Nacional. Sí, queremos informar a la población que el día de hoy con el apoyo de la Policía Nacional Civil, a través de la División de Protección a la Naturaleza, se procedió al rescate de dos especímenes, se trata de dos ejemplares de pelíconos, uno en Zafuamos Tunkalco y uno en el aeropuerto de la ciudad de Quexaltenango. ¿Un movimiento como CONAPA analizar con estas aves? Sí, en primer lugar quisiéramos mencionar que estamos en temporada de migración de aves, y a veces ellos por cansancio, por desnutrición o por deshidratación, o por desorientación por la corriente de los vientos, ellos se desorientan y tratan de descansar. En este caso, se les ha hecho una evaluación en la recepción de los especímenes para ver cómo están en bienestar animal. Se consideró que estaban en condiciones básicas para poder ser liberados en un ecosistema. En este caso, ya se ha delegado a una comisión para que el día de hoy por la mañana se conduzca hacia el Departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de La Blanca, porque tenemos ahí un ecosistema manglar propio de las aves. Entonces, ellos viajan en parvadas, entonces tendrán que esperar a la próxima parvada para volver a incorporarse al proceso normal de migración. ¿Cuál es la dirección de migración que toman en estos días? Sí, ellos vienen de norte a sur, entonces de esta cuenta van viajando de país y en país, y les gustan mucho los ecosistemas manglares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros peces y ellos sirven como dispersores de semilla. Entonces, la función ecológica que tienen es muy importante, no solo por la belleza escénica, no solo porque forma parte de las 720 aves que tenemos en el país, sino porque cumplen una función social, una función ecológica y una función económica también. ¿Qué tipo de características se pudieron establecer de ambas aves? Es decir, peso, altura, ¿qué detalles nos puede compartir? Sí, tiene un peso aproximado entre 2 a 3 kilos en cuanto a peso, ¿verdad? En cuanto a la altura, tiene una altura aproximadamente de 80 centímetros, ¿verdad? Entonces, ellos, para poder, por ejemplo, nutrirse, ellos cazan en coordinación, no lo hacen en forma solitaria, ¿verdad? Y ellos, si ustedes se dan cuenta, van viajando en parvadas, ¿verdad? Y ese es su mecanismo para poder ir enriqueciendo los ecosistemas a lo largo de todo el continente, de norte a sur. ¿En cuanto tiempo se podría dar esta liberación en toda la naturaleza? No, eso es de carácter inmediato, ya, de hecho, los compañeros ya van viajando de Quixotenango a San Marcos para poder realizar esa diligencia. La actividad de las aves es más que todo en la mañana y en el atardecer. Entonces, ellos tendrán que esperar en el ecosistema, estar bien nutridos, fuertes y hidratados para continuar su viaje.